Muchas gracias por estar todos aquí con nosotros. Y bueno, son 15 artistas. Yo pensé que esto se iba a llenar más que la manifestación que va a ver a Cató. Pero, en fin, estamos aquí los que debemos de estar, los que amamos el arte. Como lo dijo Bernardo, gracias por el apoyo que nos estás dando y que tiene un programa de radio y televisión. Y pues bueno, me tuve una entrevista ahí con él y me encantaría que estuvieras como nuestro conductor del programa. Muchísimas gracias. La otra, agradezco a todos ustedes, ahorita les vamos a entregar sus reconocimientos. Les agradezco que se hayan, como dice la palabra, impulsado, aventado a ser abstractos. Hay quien ya lo hace el abstracto desde muchos años, que tiene gran experiencia y lo puede hacer en la semana, ¿verdad, Rosana? Entonces, sí, a veces tenemos tanto trabajo que dices, a veces ya no damos el abstracto, pero cuando lo tomamos, bueno, es como un desahogo, ¿verdad?, personal que tenemos interno, de ver cómo colocar los colores. Entonces, posiblemente algunos de ustedes digan, bueno, pues que existe, ¿no?, es el abstracto, ¿no?, o sea, hasta mi hijo lo hace, ¿no? Pues sí, hasta nuestro hijo hace las pinturas abstractas, ¿verdad?, cuando empezamos, ¿sí o no? Bueno, pues claro que sí, nosotros traemos ese niño adentro, en el interno, de cada uno de nosotros. Esa necesidad de usar el color, esa necesidad de meter las manos, y lo digo porque es real, una alumna mía de secundaria, hace años que ganó de clases, pero puse todos los colores galones, ¿eh?, el de rojo, el amarillo, el azul, los colores amarillos, los dos negros, el marco y el negro. Resulta que en esta niña se le ocurrió metió las manos, en cada color, imagínense nada más. Y yo le dije, bueno, ¿qué hago? La regaño, la sanciono, o es que, digo, ¿sabes qué?, ponte en un papel, ponte a hacer un abstracto. Bueno, a la niña yo creo que, a veces la maestra me va a sacar de mi clase, al contrario, ¿no?, le permití que hiciera lo que ella quería hacer. Y eso es lo que nos estamos permitiendo con el abstracto. Permitirnos sacar ese interno, ese interior que traemos dentro. ¿Cuál es lo básico? Cuando nosotros empezamos a pintar, tenemos que empezar primero con la sensibilidad, que es el abstracto. Es el combinar colores, que después ya vienen a poner colores, vienen las combinaciones, los efectos. Por ahí verán algunos que tienen así como que a la Jackson Pollock, ¿no?, que avientan los puntitos. Pero, pues son atrevimientos, que no cualquiera lo hacen. Porque muchos dicen, y si le aviento el color, o si le aviento un reatazo, ¿verdad?, de color, digo un reatazo porque metes la reataza dentro de la pintura y le das un reatazo al cuadro, ¿no? Entonces, ahí te va a hacer un efecto visual. Esos son los efectos visuales. Este proyecto de 100 nos dice que son 100. 100 son los artistas que estoy conjuntando. Voy un poco lento, pero segura en el sentido de que los artistas que están participando es gente que va a trascender. Porque, no sé, soy amuleto de muchos. Que, no sé, es un contagio que hay entre todos nosotros. Que yo decía en el 2012, empezó el proyecto, decía yo, ay, Dios mío, voy a juntar a 100 artistas. Pues ya vamos en 70 artistas. Déjenme decirles, 70, yo creo que dos exposiciones más. Y tenemos a los 100 artistas, nada más nos falta hablar con los de Piano de la Azteca para que nos dejen poner las 200 obras alrededor. Dice que arte, o sea, cultura y deporte, ¿no? Entonces, ponemos la situación. Entonces, vamos a lograr algo. No quiero extenderme tanto. Entonces, los pintores están haciendo dos obras cada uno, ¿sí? Por eso son las 200 obras. 100 más 200, pues bueno, ya tenemos ahí las obras que vamos a tener en un futuro. Y bueno, tenemos aquí también, como al grupo Calaveras, que ahorita también les vamos a dar su reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.